En vista de las acciones programadas para el jueves 1 de septiembre por la derecha venezolana, el pueblo chavista del municipio general Pedro María Freites se manifestó con contundencia en defensa de la patria, de las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro y el legado del comandante Hugo Chávez Frías. En el municipio general Pedro María Freites, los compatriotas revolucionarios se hicieron presentes en la Plaza Bolívar y calle Freites frente a la sede de la alcaldía, desde donde con gran optimismo alzaron su bozo por la paz y la soberanía nacional, expresaron con alegría cantos y consignas a favor del socialismo y del plan de la noción.